Esto me va a posar, y yo soy un cachatore, que te vengo a asparar. Si tu eres un cachatore, que me vienes a asparar, y yo divento un pez, y en agua me ne abro. Si tu divento un pez, y en agua te ne va, y yo soy un cachatore, que te vengo a asparar. Si tu eres un cachatore, que me vienes a asparar, y yo divento un pez, y en agua me ne abro. Si tu divento un pez, y en agua te ne va, y yo soy un cachatore, que te vengo a asparar. Si tu divento un pez, y en agua te ne va, 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 y yo soy un cachatore, que te vengo a asparar. Si tu divento un pez, y en agua te ne va, 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 y en agua te ne va. Si tu divento un pez, y en agua te ne va, 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 y en agua Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, yo divento un prete y te vengo a contestar. Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas. Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, yo divento un prete y te vengo a contestar. Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, yo divento un prete y te vengo a contestar. Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, yo divento un prete y te vengo a contestar. Si te vestí en monagherla, en el convento te ne vas, yo divento un prete y te vengo a contestar. Gracias. Gracias.